Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Amor con amor se paga y eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Se quiere del alma, cuando se dice un adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Amor con amor se paga y eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti.